Grabando 1, 2, 3, grabando 1, 2, 3, grabando 1, 2, 3, chequeando, grabando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mi nombre es Sergio Jaramillo y yo estoy mirando aquí para grabar. Grabar, Sergio. Chao. Gracias. 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 El mar, cerca del mar, cerca del 75, cerca de la a los hospitales, cerca a las escuelas, cerca al downtown de Formayer, o sea, con todo, cerca a un aeropuerto internacional que inauguró... Preparándolos para el huracán. Estos lotes son de mil metros cuadrados o diez mil pies cuadrados, más o menos ochenta por uno con cuarenta. Usted ahí no puede hacer solamente una sola casa, no puede hacer más casas. No puede hacer casas prefabricadas aquí. Toda esta zona en ninguna parte ya dejan las casas prefabricadas. O sea, tiene que ser una casa normal, con planos, con todas las de la ley. Más o menos hacer una casa en este momento, se cuesta 180, 190 mil dólares, tres cuartos, dos baños, dos garajes. Y usted la consigue ya hecha en 140, 150. Por eso en este momento es mejor comprar que fabricarla. Porque casi queda el mismo prensa, se dejan a 40, 50 mil dólares y se la entregan ya. Se entregan la casa ya. Nosotros la llevamos a preparar la casa, la llevamos a pasarse, la llevamos a mostrar a las escuelas, le hacemos un tour por la zona para que usted conozca las escuelas, los colegios, los centros comerciales, las vías, las vías de autobús, los supermercados, los hospitales, el aeropuerto, cualquier servicio que usted necesite. La luz, el agua, el teléfono, internet, cable, directivi, disneos, todo lo que usted necesita. La luz, el agua, el agua, el agua, el agua, la ciudad, el agua, el agua. La luz, el agua, el agua. Esta zona enstopa. Si, la luz, el agua, el agua, el agua. La luz, laса, el agua. En este momento estamos a vientos de 60 km por hora. En este momento estamos a vientos de 60 km por hora. En este momento estamos a vientos de 60 km por hora. En este momento estamos a vientos de 60 km por hora. En este momento estamos a vientos de 60 km por hora. En este momento estamos a vientos de 60 km por hora. En este momento estamos a vientos de 60 km por hora. En este momento estamos a vientos de 60 km por hora. En este momento estamos a vientos de 60 km por hora. En este momento estamos a vientos de 60 km por hora. En este momento estamos a vientos de 60 km por hora. En este momento estamos a vientos de 60 km por hora. En este momento estamos a vientos de 60 km por hora. En este momento estamos a vientos de 60 km por hora. En este momento estamos a vientos de 60 km por hora. En este momento estamos a vientos de 60 km por hora. En este momento estamos a vientos de 60 km por hora. En este momento estamos a vientos de 60 km por hora. En este momento estamos a vientos de 60 km por hora. En este momento estamos a vientos de 60 km por hora. Gracias. Gracias.